Bienvenido a Apsky, en este video te voy a mostrar como integrar ChatGPT en Apsky Básicamente vamos a ver de manera general como realizar preguntas en esta plataforma de ChatGPT Como utilizarlo cuando apenas vamos a crear nuestra aplicación Y también como utilizarla cuando ya tenemos una aplicación existente y queremos generar contenido También te voy a mostrar como utilizar un fragmento de código que te voy a compartir a través de los recursos Para que puedas configurar y por medio del Apsky puedas integrar ChatGPT asociado a tu cuenta en tu aplicación Aquí por ejemplo este es el que vamos a construir Básicamente es un pequeño chat que va a estar aquí integrado por medio de HTML Y va a tener asociada nuestra Apsky, eso también lo vamos a ir viendo durante el curso en este tutorial Y bueno, te dejo en la descripción del video el link para que puedas descargar los recursos Y puedas seguir este tutorial paso a paso Si todavía no tienes tu aplicación puedes utilizar ChatGPT para guiarte en todo el proceso De poder entender los retos y oportunidades que ofrece el mercado ChatGPT recordemos que es un chat con inteligencia artificial Que es lo último que se está utilizando por lo tanto es bastante novedoso para poder ser integrado en tu aplicación Recuerda, entre más específico seas con tus preguntas, más específicas van a ser tus respuestas, van a ser más detalladas Si tu pregunta es muy genérica, pues también vas a recibir respuestas bastante genéricas ChatGPT recordemos que tiene un sentido de contexto Quiere decir que las preguntas están ligadas a lo que previamente preguntaste Por ejemplo, si le pones un hola muy genérico Pues te puede retornar simplemente un saludo también Si le pones Hola soy Ok, vamos a ponerle esta información A esto se refiere el contexto Previamente le pasé esta información Vamos a preguntarle Cuántos años tiene Así que esto se refiere a que tiene contexto Entonces puedes utilizar respuestas que previamente ya te dio O que tú también ya hiciste las preguntas Para formular otras preguntas Recuerda que todo lo que escribas Va a quedar registrado en ChatGPT Por lo tanto no ingreses datos personales Entiéndase pues todo lo que tenga que ver con direcciones, nombre completo Información personal de tu país Entre otras cosas Obviamente tarjetas bancarias Y cuentas de proveedores de pago Ni tampoco hagas peticiones que sean potencialmente peligrosas, bélicas o delictivas Al día de hoy El modelo de negocio de ChatGPT Este cobra en tu cuenta Tienes que comprar ciertos tokens Para poder hacer uso de la herramienta Entonces al momento de ver este video Puedes visitar el sitio de ChatGPT Para poder visualizar cuál es el precio de ese momento por cada token Y puedas elegir el que más te conviene Bien, ahora vamos a revisar Cómo puedes integrar ChatGPT a tu aplicación Básicamente, primero necesitas tener una cuenta activa en ChatGPT Es decir, que puedas hacer preguntas sin ninguna restricción Y que te pueda estar contestando ahora sí que ChatGPT Una vez que ya tienes esta cuenta con tokens disponibles Entonces lo siguiente Pues es realizar la parte de tu aplicación en AppsGPT Aquí yo tengo una aplicación demo Que se llama AppsGPT Aquí solamente le agregué un solo módulo El módulo es el de código fuente Aquí primeramente le puse agregar código fuente Ya lo tengo listo El siguiente punto es obtener el API Key Recordemos que el primero era Tener una cuenta válida Aquí en ChatGPT Por lo tanto Si te vas a esta URL Vamos a visitar el sitio Aquí vas a poder observar En este caso las API Key Esta la copiarías En caso de que esté expuesta Pues la puedes eliminar Y puedes crearte otra sin ningún problema Puedes crearte el API Key Y el resultado Si descargaste los recursos Sería que copies el contenido que tiene este archivo Solamente el contenido Se llama ejemplochatGPT.html Antes de que Bueno antes que nada Tendrías que buscar Esta línea de código Una variable que se llama OpenAI Guión bajo API guión bajo Key Entre aquí entre las comillas Pegarías tu API Key La API Key que previamente copiaste De este sitio Y ahora si Todo el código Que tenga este documento Que previamente está en los recursos Que descargaste Y ya con el API Key agregado Lo pegarías aquí en el código fuente Lo guardarías Le daríamos aquí en ver cambios Y básicamente esta plantilla Hace lo siguiente Primero te pregunta Que modelo quieres utilizar Vamos a ponerle que el de DaVinci El idioma es en español Y aquí le puedes hacer preguntas Vamos a empezar con un saludo Sin ningún problema ChatGPT te va a estar contestando A través de Consumir la API De En este caso De ChatGPT Ok Vamos a poner Que es ChatGPT Y aquí nos responde Nos responde sin ningún problema Entonces de esta manera Puedes agregar ChatGPT Como parte de los módulos Que estén disponibles O de las aplicaciones Que estén disponibles En tu aplicación Recordemos Tienes que tener Una cuenta creada En ChatGPT Con tokens disponibles Crearte tu API Key Si descargaste los recursos Sería copiar el contenido De este archivo Modificar esta variable Para que tenga tu API Key Y todo el código Lo pegarías aquí En el código fuente Y listo Con esto puedes integrar Sin problema ChatGPT A tu aplicación Si aún te encuentras En una etapa temprana Donde todavía no creas Tu aplicación Pues puedes Hacerle preguntas Interesantes Por ejemplo Vamos a preguntarle Que cuánto cuesta Hacer una app tipo Uber Aquí nos va a hacer El desglose En este caso Dice que Oscila entre este Este precio Depende de los factores Y recuerda Que con Apps Key Lo puedes hacer A través de Este precio Más accesible 29 dólares por mes Puedes crear Tu aplicación De tipo Uber Sin ningún problema Vamos a preguntarle Ahora Cuánto cuesta Desarrollar una app Del tipo Delivery Vamos a ver Que nos responde ChatGPT Y bueno Ahí está En ocasiones Pudiera tardarse Ahí un par de segundos Incluso No sé Hasta 15 20 segundos Dependiendo del tipo De pregunta Que le estemos haciendo Incluso puede responder Bastante rápido Pero el momento De generar Ahora sí Que las palabras O las oraciones Es donde también Se puede llegar A tardar Entonces aquí Como podemos ver Dice que depende De varios factores La complejidad De la aplicación Características Que deseen incluir Si va a estar Para Android O para iOS Pues ese es un tema También interesante Que hay que tomar En cuenta En el costo El tamaño Del equipo Desarrollo Ubicación geográfica Del equipo Ronda entre los 10 Y los 50 Ok Dependiendo de los factores Recordemos que en AppSky Lo puedes hacer a través De este precio De 29 dólares mensuales Sin ningún problema Corriendo para Android Y para iOS Vamos a preguntarle Me falta aquí el acento Vamos a preguntarle Que cuántos lenguajes De programación Se necesitan saber Para hacer apps Voy a darle aquí En detener La parte de la generación De la respuesta Para poder hacer La siguiente Para poder hacer Aplicaciones Aquí nos lista Los más populares Ya va para Android Swift Para iOS Kotlin También para Android Objective-C También para iOS Y también las A través de HTML SCS Y Javascript Entonces Recuerda que con AppSky Pues no necesitas Realmente ninguno Ya que La plataforma Puedes ir Utilizando los módulos Que ya están construidos Y solamente Hacer tus configuraciones De Dar de alta Tus productos Etcétera Si por ejemplo Quieres A lo mejor Ya tienes De qué se va a tratar Tu aplicación Pero no tienes Un nombre como tal Entonces Le puedes preguntar Por ejemplo Que te dé Diez Ideas de nombres De aplicaciones De entrega Del tipo Delivery Como Rappi Uber Eats Pero En español Y con nombres Mayas o Aztecas Aquí ChatGPT Sin ningún problema Nos empieza a listar Aquí está este Tulum Express Y viene el significado De cada uno De ellos Ok Vamos a ponerle Que nos dé El eslogan Para mercado Tecni Promoción de entrega Económica Y rápida Vamos a esperar A que A que lo haga Recordemos que Tiene contexto Por lo tanto Las preguntas Que le estamos Haciendo Ya entiende Que se refiere A lo que previamente Ya contestó Aquí ya pone El eslogan De cada uno De ellos La entrega Más rápida De la selva Son bastante Interesantes Y divertidos Algunos de ellos Así que Aquí te puede dar Algunas ideas Incluso puedes hacer Mezcla Por ejemplo Entre la 1 Y la 7 Ya dependiendo De lo que te aparezca A ti Vamos a ponerle Que nos desarrolle La política De privacidad Del número 5 Vamos a esperar Y bueno Va a empezar a hacer Toda la La transcripción De la política De privacidad Vamos a ponerle Ahora Que funcionalidades O módulos Debe tener Una aplicación Del tipo Delivery O entregas Como Rappi Como Uber Eats Como Didi Food Etcétera Le voy a poner Aquí en detener Porque Pues una política De privacidad Está bastante amplia Esto lo está Estamos haciendo Simplemente Con Con el objetivo De que se vea La funcionalidad Y bueno Aquí dice Los módulos Que debería de tener O las características O funcionalidades Registro Autenticación Que eso es de ley Selección De productos Realización De pedidos Seguimiento De pedidos Sistema De pago Gestión De entregas Calificaciones Y comentarios Soporte Al cliente Administración De la aplicación Que esto también Es muy 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 importante Desde el punto de vista Del restaurante O de quien está Preparando la comida Y también Obviamente Quien está Administrando Toda la aplicación Integración Con mapas También es muy importante Para que el usuario Sepa Que es lo que está pasando Y por donde viene Su pedido Vamos a preguntarle ¿Cómo lanzar una app Tipo delivery Para que sea exitosa? Muy importante Investigación Primero del mercado Puede ser que Lo que nosotros Queramos hacer Ya hay una competencia En ese mismo lugar Que ya lo hace Incluso mejor Incluso da más cosas De lo que nosotros Queremos hacer Entonces es importante Siempre Investigar el mercado Y si es viable Siempre Desarrollo de la estrategia De marketing Viene aquí Una descripción De lo que significa Diseño de la aplicación Selección de socios Proveedores confiables Lanzamiento de la aplicación Análisis Y mejora continua Básicamente se resume En una investigación Previa del mercado Bien ¿Cómo promocionar Una app Del tipo delivery En redes sociales Para atraer clientes? Vamos a preguntarle Aquí a ChatGVT Vamos a ver Que nos dice Dice Identifica tu audiencia Objetivo Viene un desglose De lo que significa eso Las preguntas Clave Crea contenido Atractivo y relevante Utiliza hashtags Colabora con influencers Crea promociones Y ofertas especiales Realiza sorteos Y concursos Vamos a ponerle Que otro dice Realiza publicidad En redes sociales Es el séptimo Octavo Interactúa con tus seguidores Y bueno Para promocionar Una aplicación Debes crear Contenido atractivo Y relevante Entonces aquí Nos da un resumen De lo que ya nos listo arriba Entonces de esta manera Cuando todavía No has creado Tu aplicación Pues puedes darte Una idea De nombres De política De privacidad Y ahora sí Que todo lo que se te ocurra Como eslogan Entre otras cosas Entonces ChatGPT Es una herramienta Bastante útil Que puedes utilizar Al momento De que vayas A crear tu aplicación Cuando ya tienes Tu aplicación hecha ChatGPT Te puede ayudar Para generar contenido Por ejemplo Tenemos esta aplicación Que previamente Ya hicimos Que es la de AppsKit Training Acerca de gimnasios Vamos a hacerle Un par de Preguntas O de Peticiones Para poder generar Contenido Y que nos pueda ayudar A que nuestra aplicación Pues se vea Robusta Vamos a ponerle esto Que nos elabore Esa rutina Y lo que vaya poniendo Vamos a cambiarlo Aquí donde dice Rutina de la semana Actualmente Tiene esta información Vamos a Seleccionarlo Vamos a copiar Exactamente Lo que nos vaya poniendo ChatGPT Entonces voy a esperar A que me aparezca Aquí la información Aquí como podemos ver Bien esta información Voy a Poner Otro Otro texto Aquí para No eliminar El que previamente Ya hice Y voy a ponerle Aquí ChatGPT Y voy a Seleccionar O voy a Empezar a copiar La información Que me ponga ChatGPT Voy a ponerlo Como encabezado Y vamos a empezar A copiar Bueno voy a copiar Hasta el día Hasta el día Que haya generado Vamos a revisarlo Y Cinco Ok Dice Le preguntamos Para toda la semana Vamos a ver Si me lo pone Hasta el viernes O hasta Ahí está Si nada más Me puso cinco días Entonces vamos a copiarlo De hecho aquí le faltó Así que solamente Lo voy a poner Hasta el cuatro Entonces voy a copiar Esta información Le voy a dar Hacia abajo Y le voy a Lo voy a pegar De este lado Le doy En guardar Este botón Y listo Ahora lo siguiente Pues sería Revisarlo Le doy hacia abajo Aquí aparece ChatGPT Y viene esta información Bien otra pregunta Que le podemos hacer Es la siguiente La de rutina De seis días Ya previamente La copié Y la pegué Para que me fuera Generando La información Básicamente Es esto Que estamos viendo aquí Ahorita que nos genere La información Vamos a ponerla De este lado Vamos a ponerla También en la parte De rutina Rutina de la semana Voy a poner Otro texto Y le voy a poner Básicamente Esta información Entonces Espero Aquí está Y listo Entonces Vamos a ponerle aquí Que sea un encabezado Ok Vamos a quitarle Esta información Ahí está Ok Le pongo un encabezado Vamos a ver Va en el día tres Ya casi Recordemos que En el anterior Pregunta Se quedó Hasta el día cinco Incluso la dejó Incompleta Recordemos que Pues hay cosas Que pudiera ocurrir Esto que estamos viendo Que de repente Deje cosas inconclusas Ya que ChatGPT Pues está mejorando Cada día Bien Entonces Ya vamos En el día cinco Aquí viene Esta información Así que Ahorita Lo Copiamos Bien Vamos a esperar Bueno Aquí me puso Día seis También La pregunta anterior Nos dejó hasta el día cinco Y listo Parece que se quedó hasta el seis Vamos a copiarlo hasta el día uno Y listo Lo voy a dar en guardar Y vamos a ver el resultado Pues simplemente Aquí En el previsualizador ChatGPT Y luego viene este De Sixpack En dos meses Viene pues La información Bien Bien Lo siguiente Pues vamos ahora A la parte de la comida Previamente Ya le hice esta pregunta Así que ya está generando La información Y bueno Una vez que Nos genere la información La voy a agregar Al módulo este Que dice dieta Dieta de la semana Voy a añadirle Un botón que diga Text Del tipo texto Y vamos a ponerle Esta misma información Plan de comida Alto En proteínas Lo voy a pegar Ok Vamos a ponerle Esto de acá Y encabezado Y encabezado Bien Ya nada más espero A que me genere La información Creo que se quedó Ya hasta ahí Recordemos Si en ocasiones Puede suceder esto Entonces Ya depende de nosotros Pues cortarle Esperar O que hacer O que hacer Vamos a ponerle Detener Voy a copiar Lo que me puso Vamos a ponerle De aquí Ahí va Va de nuevo Ok Sería esto Lo pegamos Y le damos En guardar Si todo está bien Pues ya vamos a Hacer lo siguiente Vamos a Esperar Que cargue Y básicamente Aquí viene La nueva información Bien Lo siguiente Aquí le pedimos Previamente A ChatGPT Que nos diera Una rutina O recomiende Hábitos alimenticios Con estas características Y veamos Lo que nos puso Dice que como Modelo de lenguaje No está autorizado Para proporcionar Recomendaciones Pero Nos dio Algunas sugerencias Generales Entonces Vamos a poner Esta información Vamos a A llenarlo Dentro de aquí Del 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 módulo De artículos Vamos a ponerle El texto Ok Vamos a esperar A que lo agregue Y listo Ok Me puso Todo Voy a quitar Uno Vamos a pegar El contenido Y en la parte Superior Vamos a ponerle El título Ok Vamos a ponerle Normal Y listo Bien Entonces Vamos a tomarlo Y lo voy a quitar Ahí está Entonces Vamos a ponerle Este como título O encabezado Le doy en guardar Y listo Esperamos a que se interprete El contenido En el previsualizador Y aquí aparece Y aquí aparece Viene el título Y viene la información Que nos dio ChatGPT Lo siguiente Que le preguntamos Fue por una rutina De alta intensidad Con estas características Y bueno Ya se lo preguntamos Para que estuviera Generando la información Se lo vamos a poner En la parte De De rutina De la semana Como un nuevo Sección de texto Ya viene aquí Listo En la parte Inferior Y listo Entonces Creo que hasta ahí Se quedó ya listo Ya no generó Más contenido Vamos a copiarlo Hasta aquí Porque esto Lo dejo inconcluso Vamos a copiarlo Vamos a ponerle Mejor desde Que dice Lunes Le damos en guardar Y listo Ya nada más Esperamos que lo Interprete aquí Apsky Le damos en la parte Inferior Y aquí está ya La información Que copiamos De ChatGPT Bien Lo siguiente Que le preguntamos A ChatGPT Es acerca De rutina De alta intensidad Con links De YouTube Para verlo Ahora sí Que visualmente El ejercicio A través De un instructor Que fue lo que Nos está poniendo ChatGPT Pues aquí Nos pone directamente La información Así que vamos A copiarla Y vamos a copiarla Hasta el viernes Lo pegamos Y le damos En guardar Si todo está bien Pues ya lo debemos De guardar Sin ningún problema Y ya podemos verlo En la parte De rutina De la semana Si le damos Si le damos En la parte Inferior Podremos Ver aquí La información Y también Los links Directos A YouTube Aquí otras Preguntas Que se le hizo A ChatGPT Utilizando Otra aplicación Que en este caso Es la de Absky Trails Básicamente Se empezó Preguntando Acerca de una Ruta De ciclista Y nos puso La siguiente Información Nos puso Esta información Si quisiéramos Trasladar Esta información A nuestra Aplicación Pues tendríamos Que buscar Los puntos O las coordenadas De cada uno De estos puntos Que nos está Sugiriendo Luego lo siguiente Dice la parte De los peatones También nos dio Una sugerencia Y viene aquí Día uno Y día Número dos De igual manera Si lo queremos Vaciar Al módulo De rutas Pues tendríamos Que saber Cuál es La ubicación De cada uno De estos puntos Lo siguiente Un concurso De retos Básicamente Nos puso Esta información Día uno Viene lugar Etcétera Ya por último Le preguntamos Que equipo Y comida Se sugiere llevar Y aquí nos sugirió Esta información Equipo Comida Esto lo podemos También copiar Y pegar En algún módulo Como el de Página personalizada O otro similar Otro contenido Que podemos generar Es la aplicación Que tenemos De exámenes En este caso Le hicimos Cinco preguntas A ChatGPT Cuatro de ellas Se encuentran En esta pestaña Aquí podemos ver Le hicimos La primera pregunta Cerca de 20 preguntas De geometría Nos hizo este listado Etcétera Etcétera Y al final Pues ya no se alcanzó A Escribir la otra pregunta Porque Sucedió un error Es normal De repente Aquí en ChatGPT Entonces habría Otra Otra pestaña Y le puse Y le puse La última pregunta Que es la de La macroeconomía mexicana 10 preguntas Me hizo este listado Me hizo este listado Y le pregunté ¿Cuál es la respuesta De la pregunta 10? Aquí básicamente Nos está dando Una respuesta ¿Qué es lo que seguiría Para vaciarlo En la aplicación De exámenes? En este caso De Apsky Exámenes Sería pues Vaciar la pregunta Junto con su respuesta Por lo tanto Deberíamos de pedirle También a ChatGPT La respuesta De cada una De De estas Preguntas Que le hicimos Te dejo Este QR Para que te puedas Unir a la comunidad De Apsky En ella vas a poder Encontrar diferentes Recursos De cómo mejorar Tu aplicación Y todo lo relacionado Con crear aplicaciones Sin código Y así es como Se crea una aplicación En tiempo récord Para ver el resultado Puedes visitar Nuestro perfil De Play Store Y revisar Esta u otras aplicaciones Si tienes dudas Adicionales Puedes contactarte Con nosotros Por los diferentes medios Y en breve Resolveremos tu pregunta También te puedes unir A nuestro grupo De WhatsApp O también Registrarte En nuestro sitio De comunidad De Apsky Donde podrás ver Ejemplos prácticos E información útil Para tu aplicación Gracias por tu atención